Luego de su reciente separación, Pamela Franco quedó muy decepcionada de Cristian Domínguez por la infidelidad que le había ocultado. Sin embargo, esa no era la única infidelidad, pues hoy Magali lo desenmascarará de nuevo. La hurraca Magali no se cansa de ampallar al infiel de Cristian Domínguez, y esta vez se fue hasta Chiclayo para hablar con una de las partícipes de las Noches Locas del Cantante, pues la dama le enseñó la conversación que tenía con Cristian y hasta algunos audios muy comprometedores. La Chiclayana le enseñó una parte de la conversación, donde él le dice que vaya al hotel donde estaban hospedados. Ya nos imaginamos para que la habrá citado a ese lugar. Sin embargo, eso no es todo, pues la dama también le enseñó a Magali unos audios donde él le prometía que la iba a llevar a pasear a todos lados. No puede ser posible. Todos pensábamos que Cristian solo le había sido infiel con Mary Moncada, pero tristemente no fue así. Felizmente llegó la hurraca para abrirle los ojos a la pobre Pamela Franco. Esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte para seguir informándote del mundo popular.